Tranquilo, hoy día fue un entrenamiento muy exigente, muy duro, de lo cual aún nos queda dos días más de preparación para enfrentar a un Uruguay que es muy complicado aquí en casa, de lo cual nosotros simplemente venimos a tratar de sacar un buen resultado. Una historia distinta a la Copa América. Sí, ya pasó, la Copa América ya pasó, fue algo muy lindo, pero bueno, hoy en día tenemos que seguir preparándonos. El mes pasado fue también algo, resultados positivos, contra Ecuador no tanto, pero hicimos un gran partido, pero después contra Brasil fue un resultado positivo, pero hoy en día es Uruguay y aquí en casa sabemos que nos va a pasar mucho ganarle. Uruguay sinceramente, futbolísticamente, no son tan buenos como Brasil que digamos, pero tienen la garra que toda la tiene cualquier equipo de Sudamérica, y eso es lo que nos va a costar a nosotros. O como la Plata Parada, por ejemplo, que son muy muy fuertes también, nosotros tenemos que evitar eso, las faltas tontamente y tratar de hacer nuestro fútbol. Sabemos que va a ser un rival duro Uruguay, pero estamos preparados para jugar con quien sea. Bueno, si me toca estar, trataré de dar todo lo máximo y tratar de llegar al objetivo. ¿Qué sensación de volver a jugar acá? Porque tus últimos minutos con la selección fueron justamente en el 2016, en Montevideo, aquel duelo donde juega justamente de volante central. Yo creo que, como se puede decir, una revancha, ¿no? Ya que tuve ese partido no podemos llevar la victoria, pero yo creo que ahora venimos de la mejor manera. Nosotros los jugadores estamos en diferentes posiciones, en diferentes equipos, entonces es diferente, ¿no?